Hoy en día existen muchas formas de transporte que no tienen impacto sobre el medio ambiente, pero en muchos casos sí suponen una carga para la infraestructura urbana. Por eso una empresa francesa ha creado Sea Bubbles, un novedoso taxi acuático con cero emisiones. La embarcación se desliza a 50 centímetros por encima del agua gracias a sus patines en fibra de vidrio y alcanza una velocidad hasta de 18 kilómetros por hora. Además, posee una capacidad para cuatro pasajeros. Lo más impresionante es que no genera olas ni ruido y su motor de hidrógeno no produce ningún tipo de contaminación. Además, cuenta con un software moderno de monitoreo con el que los conductores pueden analizar información sobre el clima, energía, profundidad del agua, etc. Sea Bubbles podría ser el transporte del futuro, así que si estás interesado, ingresa a su web, porque movilizarte sin contaminar es asombroso.